Como el sol aclara al día Su mirada resia y franca Su clave es el 06, nombre de Pila Javier Hermano del 05, persona de alto poder Son sobrinos muy queridos del amigo coronel Pa' la sembra su cariño, pa' montar un buen caballo Para tomar vino fino, pa' pasear carros del año Pa' su muñeca una laca y para un avión sus manos Por el aire se pasea y en la serranía aterriza A la hora que se despega y para bajar no avisa El rancho del potrerito desde el cielo bien se mira Saludos al compadá del mero Jesús María A Daniel y Lolo Peña, gracias por su compañía Y a toditos mis hermanos, que Diosito los bendiga Sale, dice el corrido